Por muchos años Lupita sufrió violencia de género por parte de su entonces pareja. La violencia psicológica, sexual y económica que vivía ocasionó que dejara de creer en ella misma y se olvidara de su poder personal para llevar las riendas de su vida. Agotada, con baja autoestima, lastimada por quien un día juró amarla siempre, tomó la decisión de pedir ayuda y tras acercarse al Centro de Justicia Integral para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, inició el camino de recuperación que la dirigió hacia una de sus pasiones olvidadas y que después se convirtiera en su sostén financiero, la danza. Gisela Esmeralda Figueroa López, encargar a la Dirección de Empoderamiento del CEGIM, explicó que el primero de los servicios integrales que le brindó a Lupita y a los cientos de usuarias que se acercan al Centro es el de la atención psicológica, la cual permite obtener información general para identificar el tipo de violencia que viven y cuáles son las secuelas que esta ha dejado.